Bien, hola, ¿qué tal? ¿Madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Vamos a hablar un poquito de una información muy interesante de Ramón Álvarez de Montt, que también ha confirmado medios franceses algo más tarde. Parece ser que Mbappé podría hablar públicamente después del encuentro del próximo sábado a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes para decir lo que va a pasar con él y su próxima temporada en el mundo de fútbol. Si habla, sinceramente, a mí me da la sensación de que va a decir, oye, me quedo, señores, me voy a quedar, porque no creo que digáis de repente, oye, me voy, me voy a Madrid, hasta luego, no lo creo. Sinceramente, me sorprendería mucho. Pero bueno, es algo que puede pasar. Por poder, está ahí en las quinielas, ¿no? Pero si Mbappé realmente habla, yo creo que es un poco para quedar bien ante la gente, que es algo que le encanta mucho, por cierto, y es un poco para decir, oye, me quedo al final. Cosa que el Madrid se espera. Pues yo veo al Madrid muy tranquilo en este sentido. Si no viene, creo que al Madrid le da un poco igual. Aunque a los madridistas no nos da tan igual porque no tenemos un 9. Y eso es un problema de cara a la próxima temporada. Pero bueno, veremos el sábado para la noche a ver qué dice este señor, si es que habla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!